Buenas noches nuevamente querido público televidente, gracias por estar en sintonía con nosotros y de inmediato señores vamos a entrar con nuestros invitados del día de hoy. No antes sin, como es de costumbre, saludar a nuestro equipo de trabajo, empezando por nuestro querido Mark Rojas y continuado de nuestro Control Master Oldman. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias Marcos, gracias Sintonía, gracias a todas las personas que están conectados con nosotros desde ya en nuestros live particulares, así como en nuestro live de la emisora. Gracias a esas personas que han seguido, que son fieles y están inscritos o suscritos ya a nuestro canal de YouTube. También a las personas que no lo están, en caso de que lo estén viendo, por favor vayan allá, suscríbanse, denos esa manito y conviértanse en la familia que estamos agrandando. Esa se llama la local FM, Marcos. Así mismo, así mismo. Y Mark, tenemos un invitado estrella el día de hoy, el ingeniero Jesús Gómez, que nos va a estar conversando acerca de la asociación la cual dirige, que es ATIDE, la Asociación Tecnológica de Investigación y Desarrollo Empresarial. Don Jesús, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bienvenido a su programa Desarrollando. Siéntase como en casa. Muchísimas gracias. Así es. Don Jesús, una pregunta. Tal vez a muchas personas que estamos transmitiendo el día de hoy, tal vez algunos han escuchado acerca de ATIDE, otros tal vez no. ¿Podríamos darnos, por favor, una introducción acerca de la asociación? ¿Cómo funciona y cómo se sus diferentes ramas y demás? ¿Qué es ATIDE? ¿Qué es Empezando, exactamente? Bueno, ATIDE se parecería mucho a lo que sería Neutral FM, impactando dentro de la sociedad y más con un programa como este Desarrollando. Así es. Entendemos que, y decimos de esa forma porque realmente cuando las palabras están para impactar a la sociedad y de manera positiva, pues todo es bienestar. Entonces, en este momento, nosotros, haciendo este encuentro, una sinergia que podría ser muy positiva para la sociedad, la juventud, es lo que en ATIDE procuramos ser. Asociación Tecnológica de Investigación y Desarrollo Empresarial. Es súper interesante. El nombre es muy atractivo porque va de la mano como de los tiempos, una, acerca de lo que es la parte de tecnología, investigación, porque todo ahora ingeniero de tecnología. Todo es tecnología. Todo es tecnología. En este momento. Y gracias a la tecnología estamos aquí. Exactamente. Gracias. Y agradecer a usted, disculpe, agradecer el símil que hace con nuestra plataforma Neutral FM. Nosotros nacemos con la, con esa necesidad de nosotros poder traer acá, como es usted en el día de hoy, y agradecido, agradecido estamos. Y, más que todo, tenemos el honor de tenerlo. De traer a personas que tienen ese tipo de, de, de filosofía y esos conceptos de, de poder darle a nuestro público oportunidades y que ellos vean a personas como usted también que está brindando las mismas. Creo que, eh, usted llegó a un lugar que realmente es un símil con lo que usted dice. Gracias, gracias. Y más cuando uno está, eh, en los años que tiene, y está rodeado como, dice un, una frase por ahí, juventud divina tesoro. Ah, sí, gracias. Digo, somos unos muchachitos. Usted sabe, usted sabe. Se nota que, que tienen el perfil muy, muy acorde a que le falta mucho tiempo para seguir desarrollando todo esto. Y, esperando que realmente puedan llegar donde quieren llegar y alcanzar sus metas. Excelente. A TIDE, eh, así mismo, está formado y nos hemos formado un grupo de emprendedores, eh, en búsqueda de hacer trabajos que tienen que ver con la sociedad a nivel general. Y, eh, y dar, ya conocer aquellas cosas que muchas veces, eh, hacen falta, eh, como algunas sugerencias y algunas, eh, ideas que muchas veces yo digo, eh, uno hace un diplomado y hace un curso después de haberse formado profesionalmente. Y, eh, y es buscando una idea. Y, a veces, un diplomado dura tres meses, por ejemplo. Y, la idea solamente vale, eh, pasa en dos o tres minutos y mucho menos a veces. Así es. Eh, pero tú te pasas tres meses buscando esa idea. Si la encontraste, el diplomado impactó. Si no la encontraste, dice, no encontré nada, ese diplomado no llenó mi expectativa. No valió la pena. No valió la pena. Entonces, eh, sucede que nosotros, en cada día que hacemos un trabajo, tratamos de identificar cosas que realmente puedan llenar a los jóvenes. A TIDE, en su momento, eh, hay que hacer un proceso profundo, eh, para llegar al nivel que estamos hasta ahora, que es básico, pero cuando estaba, eh, o estábamos nosotros trabajando con la constitución, hay que definir, eh, una visión, una misión y unos objetivos. Claro, sobre todo, sí. En la misión, nosotros, eh, expresamos que es fortalecer la educación, el trabajo conjunto con la sociedad. Tratar de, de enfocarnos en dar soluciones educativas a nivel de medio ambiente, a nivel de desarrollo humano. Esa es la visión. Esa es nuestra visión. Ah, porque esa visión es también una misión, porque en esta sociedad, eh, sabemos, eh, el, el gran hueco que tenemos cuando hablamos a nivel educativo. Entonces, encontrar en, en ustedes una, una ONG, una, una asociación que se disponga a ayudar en ese aspecto, creo que se convierte, eh, en misión. Tanta falta que hace, tanta falta que hace, porque. Es una batalla. Yo soy de los que digo que la principal debilidad que tenemos como país es esa, la falta de educación. Sí. Vemos como la, eh, 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 nosotros que somos, eh, literalmente un país rico, porque así lo, así, así lo siento. Y así se ve, porque aún en las situaciones más difíciles estamos bien. Donde otros tal vez están pasando trabajo, sin embargo, entiendo que, eh, fortalecer la parte de educación, eh, como ustedes lo están promoviendo, entiendo yo que es vital hoy en día. Para poder salir adelante a todas estas situaciones que nos enfrentamos cada día como dominicanos. Hay que tener coraje. Sí, eh, la estrategia de nosotros no solamente va basado, eh, en la educación per se, sino también trabajar lo que es el desarrollo humano. Nosotros iniciamos, eh, también las actividades, eh, viéndolo desde el punto de vista de la responsabilidad social. Trabajamos con las empresas a nivel de responsabilidad social para que la empresa impacte dentro de su entorno. Una empresa se desarrolla en nuestra comunidad, pues entonces tiene un compromiso con la sociedad que, de su entorno, que le rodea. Y nosotros procuramos, eh, trabajar, eh, junto con la empresa para desarrollar capacidades en sus empleados que permitan un crecimiento espontáneo dentro de la empresa. En cada una de sus partes. Y, eh, impactamos en el medio comunitario porque, eh, si la empresa produce, por ejemplo, recibos sólidos, eh, nos preocupamos por eso. Porque hoy el medio ambiente, respecto al calentamiento global, cambio climático, y la contaminación ambiental que produce, pues entonces nosotros debemos participar en eso como comunitarios, como personas responsables, eh, basado en que el mundo está cambiando y hay muchos efectos que están produciendo mucho, mucho daño a nivel negativo. ¿Quiénes pueden resolver eso? Nosotros mismos. En la parte de la contaminación producto de, eh, la parte endógena. Lo que nosotros como seres humanos estamos produciendo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, eh, un fuerte de nosotros también, eh, que tratamos de, de impulsarlo cada día es, eh, desarrollar, eh, esas capacidades dentro de los sectores educativos. Por ejemplo, eh, nosotros impartimos un diplomado de emprendimiento que tiene que ver con el emprendimiento dentro de las escuelas. Enseñar a los maestros a, 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 a modular lo que es un proyecto de emprendimiento para que puedan enseñar a los, a los estudiantes para que estos salgan con una concepción, una idea, eh, o un proyecto per se. Porque cada individuo sentado en un mueble, esperando todo, que llegue una misma idea para todos cuando todos están pensando distinto, es preferible identificar, eh, qué piensan ellos y qué propuestas tienen. Por ejemplo, eh, el emprendimiento ahora mismo se basa en que hay que tener dinero. Pero si yo quiero ser educador, ¿qué es lo que tengo que aprender? Si yo quiero ser una persona que esté trabajando en la parte social, como nosotros entendemos, para protección del, del medio ambiente, ¿necesito dinero? No, eso es recoger un plástico allí y poder decir, colabore, porque al recogerlo estoy impidiendo que el plástico, como ya se ha dicho muchas veces, eh, tiene muchos años en eso y produce entamponamiento. Por ejemplo, aquí en la comunidad de los ríos hay muchas cañadas. Hemos hecho un trabajo y hemos trabajado con ellos lo que es la parte de resiliencia, que es, eh, cómo recuperarnos, eh, rápidamente de un problema que tenemos y cuando esa cañada llueve, se inunda, los plásticos y los desechos sólidos, eh, entaponan todas las cañadas y alcantarillas. Hay inundaciones, hay muerte, hay, eh, mucha, eh, pérdidas hasta económicas, cuantiosas, cuantiosas. Ahí hay casas que se inundan de tal forma que se van los alimentos que tienen, se dañan los aguares, llega hasta la peor, hasta la pérdida humana. Entonces, eso lo trabajamos, eh, en un momento trabajamos con la USAID, eh, un proyecto que tiene que ver con la resiliencia misma, dentro de las comunidades de los ríos. Y ahora estamos trabajando lo que es la deserción escolar y la repitencia. Y los factores que inciden dentro de ese tema, eh, hay uno que se mencionó hace un momentito, como entrada, eh, después de este programa, eh, vamos a ver qué es, por qué pasan algunas violaciones. Por ejemplo, puedo comentar que de ese mismo caso, en los Algarrizo, hace unos días, eh, un profesor abusó de dos niñas y estaba haciendo situaciones con otra. Eso crea desmotivación. Claro, sí, sí, sí. Eh, hay mucha, en la deserción escolar también ha afectado la pandemia. La deserción, ¿de qué se trata? La deserción es que hay estudiantes que han abandonado las escuelas. Eh, hay jóvenes que por desmotivación, ya sea por razones económicas, ya sea por, hasta por efecto de, de las contaminaciones ambientales de la zona, porque tienen un grado de pobreza que produce, que tengan que trabajar los padres, tengan que trabajar ellos. Sí, increíble. La deserción, la deserción estudiantil en este país, eh, entra en una, en una, en un jueguito raro, porque tú desertas, oye, 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 qué tan, qué tan complejo es eso. Tú, tú desertas por no tener efectivo, por no tener el dinero de una escuela, pero desertas también por tú tener dinero, porque hay muchos que dejan los estudios por comenzar a trabajar. Y yo recuerdo cuando yo estaba en ese jueguito de trabajar y estudiar, mi padre me decía, si comienzas a, a trabajar, a ganar dinero, es muy probable que tú dejes de estudiar, porque tú le vas a tomar amor al dinero, te vas a ocupar en los trabajos, eh, que usualmente le consume mucho tiempo a uno, y llegando ahora al tema de la deserción, yo me di cuenta de eso, de que tú puedes desertar por tener y por no tener. Y por no tener. Y por comparación. Oye. El comparativo que se da es que a veces, eh, todavía los sociólogos no están trabajando esa parte, pero es posible que la hayan identificado. Es, eh, ver cómo están otros que por medios de cierta, de ciertas artimañas han conseguido riqueza. Wow. Andan en una jipeta. Eso es la peor. Y por ejemplo, etcétera, hubo un problema hace unas semanas por identificación de la persona que está trabajando vía internet. Sí, los clonadores, los clonadores. Aquí, eh, coloquialmente llamándolos chisperos, que le llaman. Exactamente. Que son al final estafadores tecnológicos. Exactamente. Entonces, eh, esa persona en un momento se ve bien. Los jóvenes que están detrás y no saben todavía exactamente cómo sucede. Dicen, pero, ese está bien y no ha estudiado. Sí, pero mi papá, mi papá, mi papá es graduado, tiene tanto tiempo trabajando y no anda en la jipeta que tiene fulano que me lleva dos años nada más. Entonces, en Artide trabajamos todos esos factores. Ahora mismo estamos trabajando esas partes, identificando para hacer algunas recomendaciones. Y trayendo de otras culturas cosas novedosas y que sean como aporte a la sociedad en general, que pueda haber un cambio que nos permita a nosotros ser una mejor sociedad con un mejor futuro. Sí, definitivamente. Se necesita. Mire, y con todos estos temas que usted ha presentado, que lo trata a ti, definitivamente es algo que se necesita. ¿Por qué? Porque vemos la tendencia hoy en día en los jóvenes. Por ejemplo, ese tema que usted tocó de la deserción escolar y penosamente ver cómo la sociedad ataca a los jóvenes de una manera que la sociedad o el estilo de vida que se vive hoy en día. Porque como bien usted mencionó, la deserción por comparación, como es el caso, ven a todos estos jóvenes andando en carros de lujo, usando la delincuencia, estafando, robando, porque al final eso es lo que es. Y es el mensaje que se manda hoy en día a la sociedad. ¿Qué mensaje es el que le llega a esos jóvenes? Entonces entiendo que es súper atinada esa visión que ustedes han tenido con esta asociación. Y una pregunta, ingeniero, ¿cómo las personas pueden entrar en contacto con ustedes para poder recibir, ya sea a nivel empresarial y demás, poder recibir esas capacitaciones? ¿Cómo puede una persona contactarlos? Bien, nosotros tenemos varios vías para contactarnos, pero más que todo, hacemos impacto a nivel de reuniones, charlas, conferencias impartidas dentro de las comunidades. Así dejamos evidencia de la realidad que podemos trabajar y la fortaleza que se pueden crear. Generalmente no hemos impulsado mucho, no en una publicidad que nos permita decir, ah, está aquí de impacto, así, sino entrando en las escuelas. Nosotros brindamos lo que son talleres que tienen que ver con el desarrollo de los niños y jóvenes. Y cuarto, en un programa de fortalecimiento para ellos. Nosotros lo hemos segmentado en varias fases, donde intervienen el niño de dos años hasta a sexto, que era antes, ahora de sexto a sexto, hemos hecho otro programa. Antes lo manejábamos de sexto a octavo. Y ahora, y de primero de bachiller a cuarto. Ahora son dos fases. En ello, hacemos entonces que esos mismos jóvenes vayan replicando para traerlo de manera real. Ahora estamos haciendo un acercamiento con Neutral FM y su equipo para ver si hacemos una alianza estratégica que nos permita a nosotros avanzar más rápido. Claro, claro, claro que sí. Con más contenido y que nos podamos dirigir a diferentes públicos que puedan colaborar. Creo que eso es uno de los medios. Y es importantísimo. Excelente. Y yo lo veo que el trabajo, aunque ustedes no le dan, como usted acaba de decir, una publicidad de impacto. Cuando hablamos de publicidad de impacto es porque ya ocupa, ya sabemos, a grandes esferas y de forma macro. Pero ese trabajo micro que se hace en reuniones, en comunidades y cosas así, al final viene siendo como los Transformers. Recuerda, que vienen uniendo partes. Exacto. Y al final se convierte en un gran oso blanco. Fíjate que... Y me interesa también, viendo en la página web de ustedes, que a ti, la primera palabra es asociación. Asociación. Eso quiere decir que a ustedes se les puede llegar para pertenecer a ustedes. Correcto. Eso es el propósito. ¿De qué se le unen más? Se reúnen más y estamos identificando ahora mismo a nivel estratégico, no solamente en las comunidades de Santo Domingo, sino al Distrito Nacional, buscando y formando líderes o emprendedores con proyectos que nosotros podamos ayudar. Somos una serie de profesionales que en diferentes áreas, aunque nuestro fuerte es la tecnología, pero hay médicos, hay sociólogos, hay mercadólogos, etc. Y en diferentes provincias contactamos escuelas, jóvenes, asociaciones y otras, que nosotros unificamos esa parte. Y pequeños emprendedores o con idea de emprendimiento que puedan entrar para que también sigan proyectando. Excelente, excelente, de verdad, sí, definitivamente. Y algo que se necesita, sobre todo, para los jóvenes de hoy en día, que tengan ese estímulo, que tengan ese apoyo, porque el contenido que les llega hoy en día, penosamente, en su gran mayoría, es un contenido tal vez que no es tan educativo, que no los ayuda a ese crecimiento y con esta educación que ustedes llevan a todas las zonas, a todas las escuelas, como usted menciona. Y prontamente, Dios mediante también nos estará acompañando en nuestra plataforma neutral, si Dios lo permite y entiendo que así será, para que este contenido llegue a más personas. Así que, ingeniero, para nosotros un placer que usted haya podido compartir con nosotros y esperamos pronto seguirlo viendo por nuestra plataforma. ¿Qué le parece? Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a su programa. Gracias a Neutral FM. Eso es, parte de todo esto es ATIDE. Nosotros nos olvidamos de que somos una institución, una organización, sino es que compartimos de manera afectiva, para que nos entendamos más claro en lo propósito y que podamos llegar a socializar de manera que podamos crecer todos juntos. Así es. Claro, una batalla, pero nadie ha dicho que es imposible ganarla, porque sabemos que ahora mismo el gran hueco de las sociedades, no solamente de la República Dominicana, es la educación. Y así como dice Marcos, lo que tenemos hoy día, lo que se le da al joven de hoy, es un conocimiento para reciclar. Se utilizan ahora, lo botan porque no sirve realmente. Pero eso que están ofreciendo ustedes es algo para la vida, para que esos jóvenes, ya comenzando desde los niveles más bajitos, vengan con un conocimiento y con una formación, ya de que en el día de mañana, ya siendo educado por un médico, un ingeniero, instruyéndolo, ya mañana tenemos un gran médico y un gran ingeniero. Así es. La batalla, nosotros estamos en la disposición de batallar con ustedes también. Gracias, gracias. Recordándole también a las personas que los pueden localizar por la página oficial de ustedes, que es atiderrd.org. Exactamente. ¿Es así? Así es. Exacto. Para que puedan ver todo lo que hemos conversado esta noche junto al ingeniero Jesús, ustedes puedan verlo ahí, puedan ver todo ese contenido tan especial que tiene Atide para compartir con todos nosotros. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. De verdad que sí. Esta plataforma es suya, el programa es suyo, usted está invitado y cuando quiera puede estar con nosotros por aquí, para nosotros es un placer. Y ya usted dijo que es una batalla, pues hasta la espada de Grace con la noja. Ah, sí.